Yo me voy, me voy, pero voy a regresar para que me firmen los papeles de mi casa. Malas noticias, belleza. La casa, la casa se queda conmigo, así que olvídese de ella. Tengo una sorpresa. No, no, yo no quiero sorpresas suyas, yo no lo quiero ver nunca más. Buenas. Todos quieren con Marilyn, solo por el canal RCN Novelas.